En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, no te pierdas la programación del sábado 6 de junio con el estreno de los documentales Tesoros del Golfo a las 3.15 de la tarde, seguido del maratón de la serie Diario de un Aventurero a partir de las 5.30 de la tarde. Por un futuro más feliz para el planeta y la humanidad, consume con moderación. Solo por el 10.